Es lo que le digo que es lo que quieren, es lo que quieren, subirlo de nivel, pero por la edad no puede, pero por el nivel también, porque dicen que si vuelve a jugar con los de nuevo, van a tener de cuenta que no, o sea, no, simplemente los otros equipos no van a querer, porque el albiano este año pichó muy bien, no, 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 está muy pesado, está muy pesado, ¡Guerra nadie! ¡Ay!